¿Qué destino está la vida? Hay traiciones por envidia Sí, fui muy atrabancado Pero a nadie le debía De una caja sacó un arma de la vida, me privaron Poquito le duró el gusto, conmigo se lo llevaron Se les fue pa' bajo el circo y nomás un chiste contaron aquel día Ya no conocí a mi princesa ni volví a ver a mis niñas ¿Qué recuerdos en la bola? Paseando por San Alona Albergazo, hijo Ahora que van a platicar de mí Ahora que les he contado Ahora me va a platicar de mí No lo he visto, no lo he visto No lo he visto, no lo he visto Cuando apenas el sol se acoma Cuando se despeda, me de la calma No lo he visto, no lo he visto No fue por suerte, fue por huevos lo que ya llevo logrado El pez se muere por su boca y yo siempre como callado Hubo personas en las que confié, después me traicionaron Hoy dicen que del suelo despegué Que bueno Esperamos un año para el momento así que Es nuestra gente, voy a quedar de machín con los correones Y escuchemos así, es el que canta la raza Si quieren que te diga, vamos a verlo para que la gente cante Es oro Vamos Vamos De hecho más, me gustó ganar en el peso De casta los pasaceros, yo lo siento recibí 17, fui pensando diferente, me gustó andar en la lumbre Todavía andamos aquí A los 18 tuve diploma en Harvard Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí De mi madre conserve las oraciones Hice muchas relaciones para moverme al salir Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí Y para no hacerla más larga, mucho guardado aprendí De su gloria me gustó en la belleza A un lado del chavancana a tenerlo del cari La libreta siempre no haces para estudiarle Acepto en mi heridas a mi copia por este mes De mi hija a mis hermanos pares Para las barbis un caballero Pero no sé para tomar con pie Cuando toca mi cruca con la bala Se empieza primero Con oración hay calor El calor se pone al ol Y cuando va a un duelo De suelto la pata y se arranca el paloma en reña Por mi rompizar para tomar la saboteña De la prensa donde ve en el duelo el paladito Se tapen que hay que hacer tu dice el rey rico El de Guanajuato que llega a tu sin hacerle Es tanto macho de yo mismo siendo rico Y que suelo macizo con barrafa Acá, ganese viejo Macizo viejo Stop Esto si no, madre Un fuerte grito para mi compa rojo Que se jaló de joven Consciente estoy con la verdad Y con la realidad Escribí otra historia Para después de un dolor De los puntos que la cosecha Honestad amor Tengo vida, tengo sueños Tengo que alcanzarlo Y con destreza tengo cabeza Inteligencia es por herencia de vos Tiene lo mejor Y parece que no hace lo que luchamos Juro pa' delante Patas no más La gorra por favor Cuando empiezo con el sol Con el centro de México Correna justo a un maratón Y cargan a los luchos El carro petor han cerrado Hoy zapatos para cuarentena Vencerá yo En el caso de seis por inicio Al pase de salto Y que me necesito Si me exerje mucho el tanto Cuando me presunto el sueño Este canto a mí me antojo Con las del ceguito rojo Solo reyuta y me dan las ocho Y que suelma si es como un pollo Jalo señor, jalo Vamos a pegarles un pinche trago fuerte a todos Como bueno, peguen un tragón ahí viejo Pero la botella cabrón No No me salgas con eso Tú pa' cuando me llevas pa' Los Ángeles Me pegas cabrón Échatela, échatela Y ahí le va pa' toda la gente A todas las personas que se nos ha adelantado Un camarada, un amigo Un familiar por ahí Se titula fue mi vida Y dice más o menos así Vámonos Que destino está la vida Ay, presiones por envidia Si fui muy atrabancado Era nadie le debía De una enveja sacó un arma De la vida me privaron Con mi corazón de los ojos Con mi voz se le llevaron El efecto de un chiste Y no más un chiste Contaron aquel día Ya no conoce a mi princesa Con mi destino De recuerdos sin la bola Pasando por San Alona Con un padre de siempre a un lado Buena, mi güey de los caros Ay, me abrancha en un atleta Con un barrancha es cruzado Y el alegre fue mi vida Para el ladro más pesado Que la vida me pegó De una de las veces Que no la viví como iba Hoy no venía con el mar Y no buscó por mi familia Dice ¡Ven! 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 Pensaría a toro Eso me pintaba solo Para tomar una barba Escuchando a los cachorros Siempre fue mi apellida, yo me dijo, me lo pedí Me gozaba y seguí, siempre le guardé el ritmo Pero hay cosas que no vuelven, yo me fui en un viaje sin regreso Y con quemar las dedos, no me llaman las de besos Madre, estoy en el cielo puro Dios fue el que eligió mi ronco Ahora ya estoy descansando No quiero verlo llorando En el mar las despedidas cuando son sin avesar Y le pido una disculpa por la mal, mucho por la mal Es que no estén en mis manos, nunca más compré bonito de esa vida Y le pido una disculpa por la mal Y le pido una disculpa por la mal Me ven un 20 veces, ves también por la Tijuana Tuve ganas, por eso sobresalí Siempre cargo por un lado, me a mi sombra Porque no ocupe de nadie, yo solo llegué hasta aquí Detrás del miedo se encuentran los billetes Y hubo bastantita gente que se burlaba de mí Hoy festejo con la banda, me amanezco Porque luché y me merezco todo lo que conseguí Y por California, seguido me miran Paseando sereno, con el tiro arriba